2022 ya terminó, y aunque es tentador pasar todo el día preocupándose por la implacable marcha del tiempo y la naturaleza efímera de las cosas, ¿no preferirías echar un vistazo a todos los increíbles juegos que tenemos que esperar el próximo año? One Piece Odyssey Saca tu mejor sombrero de paja y dirígete a las aguas abiertas de One Piece Odyssey, un RPG de acción inspirado en éxitos de serie de anime que nos dejará ver a nuestra querida banda de piratas asaltando mazmorras, encontrando tesoros y haciendo todo tipo de travesuras náuticas. Y la diversión del anime continúa con Persona 3 Portable y Persona 4 Colden, llegando a Xbox y PC Game Pass, así que aún deberías de tener el tiempo suficiente para terminar de jugar Persona 5 Royal antes de que puedas descargarlos. Dead Space Dead Space regresa más mortífero y espacioso que nunca en este completo remake. Aprovechará todo el poder de la Xbox Series X y S para darte pesadillas en una resolución cristalina. Age of Empires 2 Definitive Edition La Definitive Edition es uno de los juegos de estrategia más aclamados de todos los tiempos. Llegará a las consolas Xbox y directamente a Xbox Game Pass. Age of Empires 2 contará con una interfaz de usuario completamente renovada para garantizar que aquellos que comandan sus fuerzas, con un control, tengan tanta autoridad como sus rivales de mouse y teclado. Hogwarts Legacy El búho ha llegado, tu carta está aquí y es hora de comenzar tu educación mágica en Hogwarts Legacy. Este mágico RPG de acción te permitirá crear tu propio estudiante, descubrir a qué casa pertenece y luego pasar el año escolar tomando clases, haciendo amigos y aprendiendo sobre la sorprendente cantidad de criaturas mortales y malhechores que esta escuela parece estar albergando. Wanted Dead Wanted Dead es un shooter slasher cyberpunk de los creadores de Ninja Gaiden, una combinación de palabras que realmente nos hace desear que lo estuviéramos jugando en ese momento. Wild Hearts Desarrollado por el equipo detrás de Dynasty Warriors, Wild Hearts pone a los jugadores en el camino de bestias fantásticas con el poder de la naturaleza. Ya sea que estés jugando solo o en cooperativo, tendrás que mantener tu espada afilada y tu ingenio contigo en este juego. Atomic Heart Si The Terminator se hubiera establecido en una versión alternativa de 1955, podría parecerse un poco al RPG de acción de Atomic Heart, que estará sonando directamente en Xbox Game Pass. Ball 3 De lejos, la mejor simulación de fútbol americano hiperviolenta y de alta fantasía del mercado. El Blood Wall regresará para su espeluznante tercera entrega. Wulong Fallen Dynasty Wulong Fallen Dynasty es un Souls-like ambientado en la antigua China que estamos absolutamente seguros que nos hará pedazos con este disponible en Xbox Game Pass. Y sin embargo, todavía estamos deseando de que llegue. Resident Evil 4 Uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos surge de la tumba con algunos trucos nuevos y desagradables y algunos gráficos de vanguardia para proporcionar la experiencia definitiva de Resident Evil 4. Redfall Arkane Studios agregará otro increíble FPS de mundo abierto exclusivo a Xbox Game Pass con el lanzamiento en día uno del espeluznante Redfall. Algunos vampiros cobardes han tenido el descaro de apoderarse de tu ciudad, por lo que tú, armado con pistolas y habilidades especiales, tienes que recuperar el poder con tus amigos. No podríamos estar más emocionados por este, estamos muertos de la emoción, se podría decir. Star Wars Jedi Survivor La fuerza es muy fuerte con este. Continúa el viaje de Cal Kestis y desastre de algunos hit más en Star Wars Jedi Survivor. Dead Island 2 Dicen que sin agallas no hay gloria, y si hay algo que definitivamente no le falta a Dead Island, son agallas. Grandes pilas humeantes de ellos cayendo por todo el lugar mientras vas a través de la horda de muertos vivientes que se han apoderado de las calles de Los Ángeles, así que ten cuidado con tus pasos. Minecraft Legends Conviértete en una verdadera leyenda de Minecraft con este giro de estrategia de acción en la calidad serie de bloques, que llegará en día 1 a Xbox y PC Game Pass. Forza Motorsport Si bien a todos nos encanta acelerar a lo largo de las carreteras rocosas de Forza Horizon, a veces solo quieres un poco de asfalto limpio para probar tu metal. Afortunadamente, Forza Motorsport se acercará directamente a Xbox Game Pass, con trazado de rayos en tiempo real y alguno de los detalles más espectaculares que hayas visto. Este es el juego de carreras técnicamente más avanzado jamás creado y no podemos esperar para tomar el volante. Lightyear Frontier También llegando directamente a Xbox Game Pass, tenemos el simulador de una granja más cosmológico, agrícola, extraño y maravilloso basado en el espacio, que es Lightyear Frontier. The Last Case Benedict Fox Investiga las actividades paranormales que ocurren dentro de una vasta mansión en las magníficas aventuras góticas en 2D de The Last Case of Benedict Fox. Planet of Lana Planet of Lana es una épica historia pintada a mano que nos deja ver a una niña y su compañero animal viajando a través de un mundo impresionante lleno de enormes criaturas y extrañas máquinas. Estará disponible en día 1 en Xbox como consola exclusiva, así como en PC Game Pass. Suicide Squad Kill the Justice League ¿Qué somos? ¿Una especie de escuadrón suicida? Bueno, sí, en realidad, o al menos lo seremos cuando nuestro plan para matar a la Liga de la Justicia se ponga en marcha el próximo año. Lifeless Moon Lifeless Moon ve a un par de astronautas dando un paso mucho más grande y mucho más extraño de lo que habían anticipado. ¿Quizás la luna está, de hecho, embrujada? Flintlock The Sage of Dawn A continuación tenemos el RPG de acción de dioses contra armamento, Flintlock The Sage of Dawn. Los miembros de Xbox y PC Game Pass podrán tomar las armas el día del lanzamiento. Layers of Fears 2023 también nos verá luchando a través de aún más Layers of Fears, a medida que la serie de terror en primera persona regrese con otro festival de miedo psicodélico para aterrorizar tu mente. AirPod Sim Simular vuelos está muy bien, pero todos sabemos que el aeropuerto es donde está la acción real, por lo que afortunadamente AirPod Sim está programado para la llegada. Hollow Knight Silk Song No sabemos exactamente cuándo Hollow Knight Silk Song traerá su magnífica marca de acción de desplazamiento lateral, pero sí sabemos que llegará el próximo año y que se dirigirá directamente a Xbox Game Pass. Starfield Con un universo completamente nuevo creado por los especialistas en RPGs, Bethesda, Starfield es fácilmente uno de los juegos más grandes de 2023, dándote la libertad de describir tu historia de ciencia ficción a través de una galaxia repleta de acción y aventura. Llegará directamente a Xbox Game Pass y PC Game Pass. Street Fighter VI Los Hadoukens y Hurricane Kicks nunca parecen pasar de moda, y nos espera otra ronda de acción de lucha en las calles de las ciudades más importantes cuando llegue el sexto juego de esta legendaria serie de arcade. Stormgate Repeler a los invasores espaciales es una tradición de juego consagrada por el tiempo, y lo volveremos a hacer una vez que llegue el RTS gratuito Stormgate. Stalker 2 Heart of Chernobyl Dirígete al corazón de la zona del exclusivo Chernobyl, en busca de tesoros, verdad y gloria. Pero ten cuidado, eso no es todo lo que encontrarás allí. La misteriosa aventura en primera persona, Stalker 2 Heart of Chernobyl, llegará a Xbox Game Pass en día 1. Ravenlock El RPG de acción de cuento de hadas, Ravenlock, también llegará en día 1 a Game Pass, aunque este se siente mucho como Coraline, así que no sé si terminará con un Felices para Siempre. Lies of Pi En The Lies of Pi, Pinocho se convierte no solo en un chico real, sino en un verdadero chico steampunk con todo tipo de trucos mecánicos bajo la manga. Los jugadores de Xbox Game Pass también podrán descargar este juego en día 1, sin condiciones. El Uden Chronicle 100 Heroes Después de haber calentado sus apetitos con el Uden Chronicle Rising, los miembros de Game Pass podrán hundir sus dientes en el plato principal cuando 100 Heroes traiga su extensa acción de desplazamiento lateral el próximo año. Alliance Dark Descent Cuando te enfrentas a una criatura cuya perfección estructural solo es igualada por su hostilidad, tendrás que tener tus tácticas correctas. Y cuando te enfrentas a toda una horda de ellos, bueno, buena suerte a los jugadores de Alliance Dark Descent, es todo lo que vamos a decirles. Cocoon En Cocoon llevarás mundos enteros en tu espalda, como el pobre viejo Atlas, pero también tendrás que usarlos para resolver todo tipo de rompecabezas alucinantes. Así que no te quedes allí y te encojas de hombros. Demon's School Demon's School es un RPG de tácticas en el que lucharás contra lo que el juego describe como grandes bichos raros, entre los mundos humano y demoníaco, mientras también haces malabarismos con los desafíos diarios de la vida universitaria. Replace It Juega como una inteligencia artificial atrapada dentro de un cuerpo humano en el juego de plataformas de acción retrofuturista Replace It. Como alguien que ha estado atrapado dentro de un cuerpo humano desde hace algún tiempo, definitivamente puedo relacionarme. Fort Solis Un trabajo de reparación de molinos se convierte en una pesadilla marciana en Fort Solis, una porción de terror de ciencia y ficción que realmente te hará preguntarte cómo Matt Damon logró pasar un buen rato en ese pequeño planeta rojo. The Last Worker Lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más automatizado en el juego narrativo en primera persona hecho a mano. The Last Worker Sabíamos que esas máquinas de autopago no eran buenas. Oxenfree 2 Los Signals Investiga extrañas frecuencias de radio y descubre verdades inquietantes en la secuela del juego narrativo aclamado por la crítica, Oxenfree. Tal vez Los Signals descubramos si realmente fue el video quien mató a la estrella de la radio. ARA History Untold Ya ve con qué éxito puedes liderar a una nación en ARA History Untold, prometiendo un nuevo paso audaz en el género de la gran estrategia con una mezcla de mecánicas nuevas y familiares. Este es definitivamente un juego que los aficionados de la historia tendrán que tener en la mira. Diablo 4 Prepárate para más diversión de matanza de demonios y asalto de mazmorras cuando Diablo 4 llegue con su hack and slash en 2023. The Invincible Hemos hecho los cálculos y creemos que emocionarnos por la aventura espacial impulsada por la ciencia The Invincible sería un curso de acción altamente racional y también divertido. Ark 2 Intenta sobrevivir en esta tierra llena de terroríficas criaturas prehistóricas y algunos Vin Diesel en Ark 2, el cual irá en estampida directamente al Game Pass. Erevan Shadow Legacy Erevan Shadow Legacy llegará a Game Pass para disfrutar de plataformas de sigilo y diversión centrada en ninjas. The Plucky Square ¿Qué obtienes si combinas plataformas 2D y 3D y luego cubres todo con adorables imágenes de dibujos animados? Obtienes The Plucky Square, el cual encantará a los jugadores de Xbox Series X y S. Lord of the Rings Gollum Por último tenemos algo realmente valioso, precioso. Incluso, el señor de los anillos, Gollum, se arrastrará a Xbox para permitirte vivir todas tus fantasías sobre comer peces y estrangular hobbies. Todos las tenemos, ¿verdad? Con todo esto que esperar y quién sabe qué más, 2023 se perfila como un año bastante increíble para los jugadores de Xbox en todas partes. Haz clic en los comentarios para hacernos saber qué títulos esperas con ansias el próximo año. Y para escuchar lo último sobre todos estos maravillosos títulos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Adiós.